Buenas tardes y bienvenidos a La Jungla. Hola, mi nombre es Hernán Paredes. Hoy es sábado 20 de enero del año 2024. Me acompaña en cabina mi querido amigo, el ingeniero Freddy Aguasviva. Freddy, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿qué tal todo? Espero que haya tenido una buena semana. Claro, el ESEI clasificó. Sí, de Chepa. No sé tu equipo, pero el mío clasificó. No, el mío no, orgullosamente cogidita, pero el próximo año será rojo. Nos vemos en octubre del año que viene. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros en este su programa. Bienvenidos a La Jungla. Nada, muchas cosas interesantes hoy. Así es, así es. Tenemos una entrevista interesantísima con el doctor Pedro Gago. Vamos a tratar varios temas. Jurista, experto en derecho administrativo. Hablar de... Tipo brillante y humilde. Sobre todo, sobre todo. No, pero brillante no cabe duda. Y humilde, tampoco. Pero hay muchos temas, muchos temas. Tú sabes que vamos a tratar de abordar con Pedro Gago varios temas del momento respecto al tema del derecho. Que sé que te gusta mucho porque tú, además de ingeniero civil, eres abogado. Abogado. Bueno, con Pedro vamos a tratar de hablar, por ejemplo, de el controvertido o la controvertida ley 1-24 de la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero también trataremos de hablar con él, si nos da el tiempo, de la también controvertida sentencia del Tribunal Superior Electoral que manda a realizar el conteo nuevamente en las elecciones del Colegio de Abogados. Pero también vamos a hablar de Pedro Gago, temas como el que menciona, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, de que nuestra justicia es mala, lenta y onerosa. ¿Qué te parece tú como abogado? La realidad es que nuestra justicia, ciertamente, como dice el doctor Suberoiza, pues es lenta, es onerosa para las familias que tienen que acudir a nuestros tribunales y sobre todo, y no se puede quedar, es súper lenta. Parece un suero de miel de abeja. Tanto así que tenemos los tribunales abarrotados de casos donde los códigos procesales establecen ciertos plazos, sin embargo, vemos cómo estos plazos se van por los pisos, porque simplemente no tenemos la capacidad de responder a tiempo. Y estos plazos que establecen los códigos, vulnerando derechos, a veces incluso derechos fundamentales, pues simplemente no dan abasto y no pueden ser cumplidos. Y nosotros los tribunales, si nos vamos a las cárceles, están llenas de presos preventivos. Algo que debería... Y cuando tú analizas, es que la justicia es cara. Ahora, tú analizas eso, digamos, filosóficamente, no es verdad que un rico va a ser preso preventivo 10 años, por ejemplo, porque tiene un buen cuerpo de abogado pagado con sus recursos para sacarlo de ahí. Pero hay un pobre, ¿qué hacemos con un pobre? Inmediatamente un plazo no se cumple. Ya ese preso preventivo adquiere el derecho de que sea liberado, de que sea puesto en libertad, con alguna medida de coerción, en muchos casos, que quizás ameriten, pero debe ser puesto en libertad. No se le puede retener. Pero una persona que lo que tiene un abogado del Estado, un abogado asignado por el Estado, no tiene los recursos para darle seguimiento, el abogado del Estado no le va a dar el seguimiento que necesita. El abogado del Estado lo va a defender y va a tratar de garantizarle sus derechos, pero igualmente tienen limitaciones. Sin embargo, una persona que dispone de los recursos, pues, contrata a alguien que le dé seguimiento a su caso, ellos mismos, los mismos familiares le dan seguimiento y pueden, pues, estar encima de los procesos. Tú sabes que yo soy optimista con mejorar el sistema de justicia, sobre todo en estos tiempos. En el programa pasado hablábamos, por ejemplo, de inteligencia artificial. Ya hay software, señores, que te funcionan como abogados. De hecho, han hecho pruebas poniendo a competir abogados humanos con software que hacen el trabajo de abogado y, en la mayoría de los casos, el software de inteligencia artificial hace un mejor abordaje del caso. Entonces, esta nueva tecnología disruptora va a ayudar a eficientizar muchísimos procesos en los sistemas de justicia en todo el mundo. Y alguien podría decirme que yo soy un soñador. No, la tecnología está aquí. Llegará el momento. La tecnología está aquí. Estamos un poco lejos de eso porque realmente estas aplicaciones de derechos existen ya hace varios años, de hecho. Pero todavía está en pañales. Es muy pronto decir que se podrá utilizar en el mediano plazo. Pero sí llegará un momento en que lo tendremos que utilizar incluso, yo voy más lejos, la inteligencia artificial y estas aplicaciones de inteligencia artificial enfocadas hacia el derecho pueden tener un gran alcance, incluso llegando a ser jueces de diferentes casos. Porque podría, ¿qué más es lo que se busca en la justicia? Impartir una justicia independiente, impartir una justicia que no se vaya hacia un lado o hacia el otro, sino que sea justa. Entonces, puede ser que sea un tercero totalmente imparcial una aplicación de esta, juzgando solamente los hechos de manera fría. Bueno, sobre este y muchos temas más vamos a hablar con nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Pedro Gago, jurista, experto en derecho administrativo. Una persona que admiramos, una persona con muchas luces y una persona con mucho conocimiento no solo del sistema de justicia de República Dominicana, sino también el europeo, específicamente el de España. Así que vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con él. La televisión llegó a nuestras vidas. Siempre, ahora en la palma de tu mano. Wynn TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol. Figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares. Todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando de que uno se entiende. Parqueate Bien cumple un año. ¿Qué dice la gente? ¿Ha presentado soluciones? ¿Qué está pasando en la capital cada vez que llueve? ¿Cuáles son las soluciones que tiene el ayuntamiento para evitar las inundaciones cada vez que caen estos aguaceros? No te pierdas estos temas y otros más en su espacio Municipalidad Global. Este y todos los domingos a las 6 de la tarde por Voz Media Network. Te esperamos. Las cámaras y micrófonos de Voz Media Network se abren para que tú seas el protagonista de tus decisiones. Cada semana estaremos contigo en todo el territorio nacional para hacer valer tu voz. Sin cortes, sin manipulación, sin edición, tu voz decide. Estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla. Ahora con un invitado muy especial, mi admirado amigo Pedro Gago. Él es jurista, experto en Derecho Administrativo. Con él vamos a hablar muchos temas del momento y muchos temas que tienen que ver con el sistema de justicia en República Dominicana. Aunque él es español, se nacionalizó hace mucho tiempo porque se enamoró de este país tan bello que a veces, a veces, solo a veces, llamamos Jungla. Pedro, bienvenido a la Jungla. Es un placer estar aquí con vosotros acompañando y, bueno, vamos a charlar y en los que os pueda ayudar o aclarar. Porque aquí en República Dominicana hace falta que gente que aparezca y que aclare, no que se ponga a discutir o hacer interpretaciones inverosímiles de las leyes. Bueno, te aclaro que el objetivo de este programa es abordar las grandes temáticas nacionales para civilizar la jungla. Me parece muy bien, me parece muy bien. Y te presento a mi querido amigo Freddy Aguasviva, que además de ingeniero civil como yo, es abogado. O sea, que es de tu equipo. Tiene una visión muy particular del derecho. Pero, Pedro, yo quisiera empezar por abordar contigo, tú que conoces el sistema de justicia de España, tu país de origen, pero también conoces el de República Dominicana. Yo he visto declaraciones recientes del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Iza, que dice que la justicia dominicana es cara y lenta. Y lo está diciendo quien presidió el sistema de justicia por mucho tiempo. ¿Cuál es tu opinión del sistema de justicia en República Dominicana? No, sí, en ese sentido ahí están los datos, ¿no? De que los procesos no van quizás con la agilización de vida, los plazos no se cumplen. Y en definitiva, pero es un mal que afecta a todos los países. El tema de la lentitud, de ahí el dicho internacional, universal, de que la peor justicia es la justicia tardía, ¿no? Cada país tiene una forma, o no es impartir justicia, la injusticia es tardía. Y quizás es uno de los defectos del actual Estado, en que se está gastando muchos recursos en justicia social, en intentar resolver problemas y en las funciones básicas de lo que dio lugar al Estado. Es decir, lo que impartían los reyes del siglo XV, cuando se empieza a configurar los actuales Estados, eran dos cosas, seguridad y justicia. Y resulta que todavía parece que no hemos conseguido las democracias. Entender además que, ¿de qué democracia me hablas? Si no hay una justicia que vela porque se cumplan las leyes, ¿no? Es así, pero a pesar de que tú mencionas que la tardanza de la justicia es en prácticamente todos los países. El de nosotros es un caso especial porque hay países que quizás se demoran en impartir justicia, pero es garantizando los derechos de todos los implicados en el caso. Porque incluso una persona que, hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente, hay que respetarle sus derechos. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, en nuestro país es un caso especial porque no se, ni siquiera esta demora va en favor de garantizarle los derechos a los implicados. Todo por el contrario. La mayoría de las veces, cuando el abogado le pica la cabeza y simplemente no quiere ir a una audiencia, pide un aplazamiento. Y los jueces a veces tienden a ser medio garantizados. Entonces, en ese sentido, vemos como casos que necesitan una respuesta rápida, vemos como casos que vulneran derechos al tomar tanto tiempo para emitir una sentencia, pues simplemente hacen a uno perder el tiempo. Bueno, yo creo que las causas de la justicia tardía son numerosas. Que duda cabe que también la temeridad y la mala fe de algunos de los actores. Como me estás comentando, ¿no? Es decir, cuando un proceso se va retrasando, por ejemplo, como argucia. Pero yo creo que aquí también hay cosas evidentes. La primera es, ¿cuáles son los recursos que destina el Estado Dominicano a la justicia? Exactamente. En primer lugar. En segundo lugar, ¿están bien pagados los jueces? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tienen? En tercer lugar... Los mismos fiscales que van en motocicleta, en motoconcho, a la audiencia donde se está conociendo casos de narcotráfico. No, no, es lo que pasó antes de ayer en Ecuador. Mataron al fiscal más importante que había en Ecuador persiguiendo el narcotráfico simplemente porque el hombre iba en una doble cabina, me parece, él solo, a un juicio de narcotráfico. Por las calles de Guayaquil llegaron dos sicarios en motoconcho y simplemente le mataron. ¿En Colombia? Ningún policía, no, en Ecuador, en Guayaquil. Ah, en Ecuador. Es el último caso, claro, Ecuador es lo que está pasando, ¿no? Entonces te quiero decir que evidentemente parece que nuestros políticos, la democracia de todos los países, no le está destinando... Es decir, para mí incluso, fíjate, ¿de qué vale tener una buena policía que detenga a muchos delincuentes si luego se convierte la justicia en un embudo? Y muchas veces, ¿verdad? Hay que soltar a los delincuentes. Dicen, bueno, es que el juez no, es que el juez tiene una solución. O llenamos totalmente ya el juzgado de delincuentes o que por lo menos que se vayan a su casa. Mira, te ha tocado un punto neurálgico que se ve mucho en nuestro país. Porque me ha tocado vivir la experiencia donde, en el caso del mismo fiscal, nos ha recomendado que dejemos eso así porque al final esa persona va a salir y que no... Simplemente por él no darle seguimiento a un caso. No, no es la incapacidad del sistema. Es decir, no disponemos de los medios. Y si no disponemos de los medios, ¿qué hay que hacer? Pues tener, siquiera atacar los casos más. Y por eso el sistema y la disconformidad y no lo vamos a solucionar. Ahora, el día que en República Dominicana haya el número de jueces que tiene que haber de acuerdo a la conflictividad, claro. Hay países donde hay más conflictividad judicial que en otros, ¿no? Bueno, pues que se establezcan, se les doten de los medios, se les pongan los salarios que correspondan. Y luego, también, ¿por qué no? Pues se reformen las leyes. Por ejemplo, hay una ley en la que yo trabajé desde un patrón en el Congreso que era el tema de los alquileres. El tema de los alquileres. Es imposible desahuciar a una persona que no paga simplemente, entre otras cosas, porque es tal el número de supuestos que llegan a los tribunales que los tribunales no son capaces de digerirlos. Entonces, resolver un supuesto de un inquilino que no paga en este país me parece que dura dos años. Pero en España es lo mismo. Entonces, te quiero decir que las causas están. Lo que tenemos que hacer es reconducir recursos hacia allá. Y fíjate lo que te voy a decir, lo mismo, como nos hemos metido allá en este Estado social que quiere resolver los problemas de todo el mundo, cuando no resuelve, vuelvo a decir, problemas, no es capaz de garantizarme la seguridad ni la justicia. Ojo, eh, y quieren resolver a los pobres, todo. Quieren resolver todo. Quieren hacer que el país progrese, porque si no es el Estado no progresa, mentira. Los países progresan porque disponen de un sector privado emprendedor que puede trabajar libremente y que puede avanzar. Y entonces, el Estado de ahí puede traer una serie de recursos para precisamente prestarse otra serie de cosas. Y entonces, una de las cosas que se ha olvidado parece ser en todos los países del mundo, pues es, y ahí está, la falta de seguridad. Que en República Dominicana debemos decir que si no hay marcha, es porque el verdadero gente, yo estoy convencido de una cosa. Yo vine aquí a este país y yo estoy convencido que el dominicano, normalmente, generalmente, es muy buena gente. Sí, claro, claro. Y por eso, menos conduciendo. Ahí no, ahí somos, nos dicen los extranjeros, que conduciendo tenemos otra personalidad. Es una verdadera jungla, las vías dominicanas. Será que me han contagiado eso a mí también. Pero tú hablas de medio, pero no todo es recurso. Actualmente tenemos un código penal obsoleto y hay un proyecto en el Congreso que no se termina de aprobar porque hay diferencias en temas como, por ejemplo, el aborto en las tres causales. Pero ahí te vuelvo una cosa. ¿Y quién tiene el problema de eso? Te voy a mencionar a mi ley, la casta política. ¿Cómo es posible que después de pasados tantos años, no es posible que nuestros políticos, nuestros diputados se pongan de acuerdo? Den una solución. Es que no hay solución. Todos sabemos que en la vida siempre se encuentra una solución cuando se quiere. Cuando no se quiere, no hay solución. Es uno de los puntos críticos de nuestra política que muchas veces los políticos tienden a ser medios demagogo porque es un asunto que hay un enfrentamiento entre dos bandos, dos posiciones diferentes. Está la posición pro-abortista, está la posición pro-vida. Sin embargo, el Código Penal que viene a resolver muchos problemas está parado por una situación de las tres causales. Cuando eso puede aprobarse, una ley aparte se puede... ¿Es posible? No, lo que no se fían. Eso se ha comentado. No hay confianza. Sabes que he sido asesor en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y hay veces que no se fían. Dicen, bueno, si aprobamos el Código Penal, ¿quién nos garantiza a mí que tarde o temprano se va a aprobar esa ley? Entonces es mejor tener el Código Penal 20 años más fuera sin actualizarse. Eso da pena decirlo. Nuestro Código Penal es el Código Napoleónico de 1809, 1807. Bueno, pero porque sea Napoleónico no es malo. Simplemente que hay nuevos supuestos de delitos que no contemplan. No es malo, pero hay una gran variedad de delitos que no contemplan. Hay una gran cantidad de penas que están desactualizadas que deben revisarse. Totalmente de acuerdo. Incluso hay penas que hace unos años debían de ser castigadas muy severamente. Y hoy la sociedad hace cambios. Simplemente incluso no las considera penas. Así es. Yo, por ejemplo, en el caso este tan manido del aborto, que está en las dos posiciones, no por abortistas, porque yo creo que nadie es partidario del aborto. El aborto es una cosa gravísima, sobre todo para la mujer que está afectada. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero se trata de reconocer las tres condiciones de vulnerabilidad de la mujer. Sí, no, no, no. Las recordamos. Cuando es violada, cuando el feto es inviable, o cuando la vida de la madre está en peligro. Son tres situaciones de peligro de la vida y la vulnerabilidad de esa mujer. Y entonces la discusión está en si se incluyen o no se incluyen. Hay unos que dicen que no y otros que dicen que sí. Yo tengo una tercera alternativa. ¿Por qué el Estado no asume ese papel que quiere de resolver los problemas y desde el momento en que una mujer ha quedado embarazada la protege? Y la permite como sea, con ayudas del tipo que sea, no vamos aquí, que al final termine ese embarazo. Y cuando esa mujer dé a luz a ese niño, el Estado se haga cargo del niño y le busque unos padres alternativos. No, es que tú me dices una niña de nueve años violada por su padre que su cuerpo no está preparado para llevar un embarazo de nueve meses. Vamos a ver. Que arriesgue su vida. No, yo creo que ahí no... Entiendo esa posibilidad. No, no, no. Vamos a una cosa. O cuando el feto es inviable. Hay fetos que ni siquiera tienen cerebro. Pero es que fíjate... No van a sobrevivir fuera del vientre de la madre. Fíjate, Hernán, yo entiendo el caso ese. Dice, bueno, vamos a poner la vida de la madre sobre el de la hija. Pero se han dado casos de madres que han muerto porque su hijo naciera. Pero el poder de elegir. Aquí se trata del poder de elegir. Que ella decida. Y quién elige por el no nato. Hernán, pero que yo veo... Yo veo la complejidad del tema, ¿no? Incluso yo vi una vez a una muchacha argentina, en estas cosas que ves en YouTube siempre, ¿no? Dirigiendo a su madre y dándole las gracias. A mí me hizo llorar. Y casi ahora recontarlo me vuelvo a enternecer. Porque su madre fue violada. Y a pesar de la violación, la madre sacó ese cuerpo adelante. Y esa hija, que ahora es una doctora de mucho prestigio, además y tal, le agradeció, oye, le agradeció a tu madre que no te matara. Vamos, perdón. Pido perdón. Que no decidiera abortar para darte la vida. Pero es decisión. Que lo decida la persona cuya vida está en situación de riesgo. ¿Y tú crees que...? Te acabo de dar un caso. Aquí hay un caso famoso de una chica que tenía leucemia y la obligaron a parar y se murió. Caso famosísimo. Y te estoy dando el caso. Una niña de nueve años, ¿qué ha sucedido? Violada por su propio padre. Su cuerpo no está preparado para llevar un embarazo. Es que decida la persona. De eso se trata las tres causales. No es aprobar el aborto. Es que esa mujer, en condición de vulnerabilidad, decida sobre su propia vida. Eso es todo. Y a que quién decide sobre el no nato. Es que el problema... Señores, los médicos deciden sobre la vida y la muerte todos los días. El triaje de guerra y de situación de desastre. Es eso, Pedro. Los médicos decidiendo a quién pueden salvar y a quién no. No están estando totalmente de acuerdo. No sería una forma de reducir la problemática si el Estado, cuando surgieran incluso situaciones como esta, no la de que esté claro, que digan los médicos, aunque se equivoquen, pero bueno, de que se corre peligro la vida de la madre, pero que el Estado hiciera más por esa mujer que, de la forma que sea, haya quedado embarazada, pueda terminar ese proceso hasta el final. Incluso le dé el acompañamiento que precise. Y una vez que nalzca el niño, incluso se le ayude... Es lo más correcto. ...a definir libremente. Porque ahí... Pero vuelvo... Vamos al principio, vamos por partes. Sí, sí, no, no. Lo primero es que ella tenga el poder de decir si ella quiere hacer eso. Por eso. Lo que pasa es que... Y al caso, vuelvo y te repito, si el feto es inviable... ¿Para qué llevar un embarazo peligroso si el feto no va a sobrevivir fuera de su vientre? Te vuelvo a poner otro ejemplo. Es que decida. Pero te vuelvo a poner otro ejemplo. Es que resolver... Y yo, en este caso, reconozco la autoridad de los médicos. Pero es que hay situaciones que es tan difícil. Mira, hace unos años, una película española reflejaba a un equipo de baloncesto de personas con síndrome de Down y demás. Y un actor que lo hizo tan bien, que le dieron un premio Goya, que son los Oscars de España. Vamos, chiquititos, pero... Y ese hombre, cuando toma el premio, dijo lo siguiente. Oye, es que yo me emociono con estas cosas. La verdad es que... Papá, yo sé que quizás no sea el hijo que tú querías. Pero tú sí eres el padre que yo quiero tener. Oye, por Dios. Y era un muchacho que calificaba para volto. El debate es tan interesante, señores. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. La vida es muy compleja. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos en breve. No se vayan. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol. Figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares. Todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV. Por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Parqueate Bien cumple un año. ¿Qué dice la gente? ¿Ha presentado soluciones? ¿Qué está pasando en la capital cada vez que llueve? ¿Cuáles son las soluciones que tiene el ayuntamiento para evitar las inundaciones cada vez que caen estos aguaceros? No te pierdas estos temas y otros más en su espacio Municipalidad Global. Este y todos los domingos a las 6 de la tarde por Voz Media Network. Te esperamos. Las cámaras y micrófonos de Voz Media Network se abren para que tú seas el protagonista de tus decisiones. Cada semana estaremos contigo en todo el territorio nacional para hacer valer tu voz. Sin cortes, sin manipulación, sin edición, tu voz decide. Bien, continuamos con esta súper interesante entrevista con el doctor Pedro Gago. Bien, doctor. Entonces, tenemos por ahí lo de la ley del DNI. Cuéntenos. Dirección Nacional de Investigaciones, que ha causado un revuelo. Sí, sí. Se está hablando, señores, de quizás afectar las libertades democráticas con este proyecto de ley. Primero yo que pediría, si quieres, analizamos quiénes son los que han opinado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No, no, pero no, 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 no. Vamos a una cosa. Ha opinado el Falpo. Oye. Es un partido político. Ha opinado el Códue. Que una de las instituciones evangélicas más importantes de República Dominicana. Han opinado comunicadores como el doctor Ricardo Nieves, que también es jurista. Han opinado comunicadores como Ángela Costa, mi amiga Alba Díaz, Alba Nelly Díaz, también Gregory Cabral de este canal. Han opinado muchas personas, otros partidos políticos, diputados como Tobías Crespo, que tú conoces, y están diciendo que se hicieron una serie de recomendaciones de ese proyecto de ley y que no se aplicaron para tratar de evitar lo que está pasando ahora, que se está diciendo que con este proyecto de ley pudiera el DNI intervenir teléfonos sin autorización de un juez, pero también habla de penas para personas que no dieran la información que pidiera el DNI. Por ejemplo, yo como comunicador, si el DNI me pide información sobre mi fuente, que es secreta, se dice que este proyecto de ley me obliga a mí a revelar mi fuente. ¿Cuál es tu opinión? Bien. Yo me siento feliz de vivir en República Dominicana, porque verdaderamente aquí cada uno puede decir lo que quiere y lo que cree, aunque se equivoque. Entonces, a todas esas personas que has mencionado... Aunque sea difamación. No, no, no. Yo creo que todas esas opiniones, primero, son bien intencionadas, honestas, y que dicen lo que piensen, y me alegro, y me parece bien que lo digan. Yo no las comparto. Ah, bueno, con respecto a lo de la ley, quizás... Con respecto a lo de la ley, no, no, yo me estoy refiriendo en este caso a la ley, pero es una prueba más de en qué país vivimos, de que cada uno puede decir lo que quiera, sepa o no sepa de lo que está hablando. Evidentemente, y con ello no quiero decir que parte de las personas... Hombre, hay algunos de los que me han mencionado que no aparecen, si los buscas en la guía, como reputados juristas o constitucionalistas. Hay algunos que sí, que están en un grado, digamos, 7, 8, pero vamos, no me han mencionado a ninguno de esas grandes celebridades, que las hay aquí en República Dominicana, entre las que yo a lo mejor me encuentro, es una broma, opinando sobre el tema. Bueno, yo he leído la ley, y créeme que con respecto a lo que ellos opinan, yo no consigo sacar esa interpretación de lo que dicen. Pedro, este es un país que el saliente presidente del Tribunal Constitucional, Don Milton Rey Guevara, salió reclamando que hay más de 100 sentencias del Tribunal Constitucional que están en desacato, es decir, que no han sido cumplidas. Y la mayoría de estas no han sido cumplidas por instituciones del Estado. Ahí es que está la preocupación con esta ley de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y te voy a hacer un secreto, y hay una institución a la que yo quiero ayudar a cumplir parte de ese incumplimiento que tan necesario es, que es el Congreso Nacional. Me estoy respondiendo a las sentencias insortativas del Tribunal Constitucional, cuando a la hora de analizar casos inconstitucionales de leyes, ha hecho sentencias donde ha dicho y ha recomendado al Congreso Nacional que apruebe determinadas modificaciones de acuerdo con la jurisprudencia que están dando. E incluso siendo la generosidad del Tribunal Constitucional tal que ha permitido no declararlas inconstitucionales, pero sí darle un plazo y decirle al Congreso oye, modifica esta ley conforme a estos parámetros de inconstitucional que como órgano interpretador de la Constitución doy y demás. Y te puedo decir que no me cuesta que se haya hecho ninguna de esas, ¿no? Pero bien, vamos a ver, pero vamos al caso de la ley del servicio de inteligencia. Esta ley es una ley que se aprueba a efectos de modernizar los servicios de inteligencia de República Dominicana, como lo sigue en todos los países. Es decir, lo normal es que el Estado disponga de unos servicios de inteligencia, pero que no son unas inteligencias que están para chismear. El DNI tiene unas visiones, tiene unas funciones muy claras para que se crea. Primero, esta ley, ¿sabes lo que hizo? Pasó el DNI de ser una dependencia de las Fuerzas Armadas a la Presidencia de la República. ¡Oh! ¿Eso es un retroceso democrático? Yo creo que no. El DNI es una agencia de información que está al servicio del Presidente de la República para aportar la información, para que conozca de los datos que necesita a la hora de ejercer el Poder Ejecutivo. Es correcto, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una institución que... Pero vamos a ir más claro. ¿Para qué se cree la Dirección Nacional, la nueva Dirección Nacional de Inteligencia? Porque aquí existía otra que llamaba Departamento Nacional de Inteligencia. Es decir, que tampoco esto. Y muchas de las cosas que dice esta ley, lo decía ya la ley. Ya te he dicho el primer cambio significativo que creo que es de agradecer en esta ley. Un servicio que pasa de ser militar a ser civil dependiendo. De por sí, el actual director del Departamento Nacional de Inteligencia es un civil. Es un abogado, el licenciado Luis Soto. Bien, pero vamos a ver. ¿Qué es la Dirección General de Inteligencia? Y dice la ley que se crea con la misión de realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional e interior a los fines de prevenir y contrarrestar cualquier riesgo, amenaza o agresión a la Constitución de la República, a las instituciones democráticas y a la seguridad y la defensa nacional. El tema con eso, doctor, es... No, no, espera un momento, espera. ¿Esto es una aberración? Me parece una cosa normal que haya una institución que defienda nuestra querida Constitución Dominicana, que garantice nuestra seguridad, sobre todo en un mundo donde estamos viendo los procesos que hay de violencia transnacional, estamos hablando de narcotráfico, que estamos hablando sobre todo del tema terrorista, que aunque nosotros estamos en una esquinita, afortunadamente, ahí del Caribe, es una islita, ¿no? Pero son temas... Es un punto estratégico para... Claro, pero son temas... Es decir, por ejemplo, es malo que haya un departamento en nuestro país que se encargue de chequear todos estos extranjeros que están llegando al país. Eso no es malo, doctor. El tema con nuestro país y con las experiencias previas, recientes incluso... Sí, pero por esa regla de trade, perdona que te corte, sería como decir, vamos a desarmar a la policía, porque hay algunos policías que porque vaya un pistola resulta que las utilizan para atracar. Por favor, no convirtamos la excepción en regla general. Lo normal es que nuestra policía vaya armada. Pero fíjate, pero perdón un segundo, y perdona que sea... Oye, soy invitado y es un irrespeto a mí. No, no, este espacio es suyo. Pero te voy a decir ahora mismo, ¿cuáles son los principios de actuación de la dirección? Porque es que, fíjate, más que entrar a discutir un artículo, primero vamos a entender de lo que estamos discutiendo. Se nos está notando el tiempo, lamentablemente. El tiempo es un dictador. Vamos a tener que traerte otra vez, Pedro, porque esto está interesantísimo. Solamente para hablar de esa ley. A mí me gustaría que habláramos, por ejemplo, de tres artículos. El 9, que es atribuciones, el 11 y el 26. Y te añade uno más capital, que se les olvidó a ellos. ¿Cuál? El artículo 10. Y te lo voy a arreglar porque son cuatro palabras. Dale. La Dirección Nacional de Inteligencia ejercerá sus atribuciones con apego al marco constitucional y legal vigente y pleno respeto de los derechos fundamentales bajo los principios de eficacia, necesidad idoneidad, especialización, proporcionalidad y coordinación. En un país donde hay más de 100 sentencias, el Tribunal Constitucional en desacato. Pero lamentablemente se nos agotó el tiempo, Pedro. Vamos a comprometerte a traerte aquí a hablar solamente de esa ley de la Dirección Nacional de Inteligencia. No digo, fíjate, no quiero decir con mis palabras que no haya cosas que se puedan mejorar. Bueno, cualquier ley dominicana se puede mejorar. En algún otro país no, pero aquí seguro. Se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias, Pedro Gago, por venir a Bienvenidos a la Jungla. Muchas gracias. Un placer. A ustedes, gracias por su sintonía. Nos vemos nuevamente el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!